La Cachetada A nivel de actuación, a nivel de expresión corporal, a nivel de pelea, de lucha La mejor villana que a mí me ha tocado en la televisión como actriz, como profesional Ha sido Catrín Sechoc Y lo quiero aclarar aquí porque es la verdad Este, a veces el entorno yo creo que ha hecho más de lo que nosotras realmente sentíamos Porque a veces, sabes, el cuchicheo que nunca falta Y mira que ella la miró con malos ojos Y entonces no veía cada cosa y yo de lejito Porque es que yo, como voy a nuestro trabajo Somos extremadamente sensibles y consentidas y frágiles Y yo debo decir, a ver a que lo digo Y de repente los medios de comunicación no ayudan No ayudan para nada ¿De cómo te enfrentan de esa manera en lugar de preguntar? Era, se estaba manejando mucho el borbo de esta rivalidad entre nosotras Y entonces sí lo hablamos Y yo le dije, Cati, gracias por ser tan profesional Gracias por ser excelente actriz Gracias por no aceptar miserias Todo lo de alrededor Y que hemos sido más fuertes y más capaces De, 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 por no haberlo soportado Y de seguir hacia adelante y mostrarlos tal como somos Claro Profesionales, lindas, preciosas Ella en su, en su campo, yo en el mío Y haciendo un trabajo increíble Sí, al final de cuentas No te importa, ahora cuando salíamos las dos Es increíble Esa pantalla hacía, era una explosión Sí, tú en algún momento también te cuestionaste, ¿no? ¿Por qué la gente está hablando tanto Los medios de comunicación especulando? Lo que decía Gaby Y uno a veces por no empeorar las cosas Entonces uno se retira Claro Uno se aleja Y eso a veces es un error en la vida Y uno no debe hacer eso Pero afortunadamente las cosas están espectacular Y disfrutamos tanto las escenas que tenemos que hacer juntas Pero nunca llegó así un golpe como que sí me dio a lastimar, ¿no? Una jalada de pelo o algo así Sí, cuando hay una pelea que yo le doy un golpe Y yo me asusté porque Katherine Ella es muy bailarina y tiene tanta, ¿sabes, flexibilidad? Y la pierna Entonces yo le doy un golpe y ella se subió al escritorio Y yo la huelga, sasa, sasa Y cayó al otro lado y yo ¡Ah! La maté Y yo me asusté Me asusté Y ella sale arriba del escritorio No, no me pasó nada, mamá Sí, estoy bien No, pero Sí, nos cuidamos mucho de no hacernos tan Más bien nos hacemos con el piso, con la rodadera Con las cosas O sea, con los objetos que están alrededor Claro Pero no nosotras No, para nada Y siempre proponemos, por ejemplo, que vayan un poquito más allá Ya al final, que ya los que hacen las coreografías Bofill y eso, ya nos han traído unas peleas que son, pero como de Hollywood De Hollywood Ya nos están, ya nos tienen demasiada confianza Pero se las avientan, se las avientan, ¿eh? Al final de cuentas Porque sabe cómo ha funcionado Bueno, pues aprovechando este momento Quiero que escuchen una de las otras preguntas Que hemos estado haciendo por allá ¿Qué es lo primero que le ves a alguien del sexo opuesto? Yo creo que lo más importante de un hombre es cómo te mires Te puedo decir que sus ojos No es cierto, me gustan las nalgas y las piernas Pues depende si está de frente o espalda, ¿no? Las nalgas Las intenciones ¿Si son negras o no? Los ojos La mirada Y luego Obvio, ¿no? Lo que es eso, yo no sé preguntas Lo que nos encanta aquí es Los finos Y el gran tacto que tienen Saúl y Saso y Héctor Suárez, ¿no? Para estas situaciones Pero fueron los más sinceros ¿O no? Claro, es la verdad, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué le ves a un hombre? ¿Qué es lo primero que le ves? Lo primero que le gusta Las mujeres si miramos otras cosas Yo creo que los ojos Uno como la mirada, la carita ¿Qué fue lo primero que le viste a Miguel? Los ojos Yo digo que él tiene ojos de... Está entre tierno y tramposo Como una mezcla ahí de... La mirada Pero Miguel tiene de todo Tu actual pareja, Gaby ¿Crees que pueda esto llegar a mucho tiempo más sabiendo tus jornadas de trabajo? Yo creo que sí, yo siento que sí ¿Y estás enamorada? Se me nota Se le nota Se le nota el enamoramiento a Gaby A mí me da muchísimo gusto Gracias Porque bueno, las dos son unas mujeres muy, muy talentosas verdaderamente Y yo creo que uno de los elementos que han hecho que Tierra de Pasiones sea todo un éxito es por la actuación de ustedes Así que yo los invito, por favor, a que las escuchen promocionar esta novela el martes Martes 24 Va a estar espectacular como ha estado toda la novela y mejor Sí Cosas sorprendentes, finales que muchos nos soñaron con tener Muchos soñaron con cosas Va a ser un final atípico Sí Porque la novela fue atípica Y es el final que público está esperando Claro, sí Muchísimas gracias por haber estado aquí en K de nuevo, Katy, Gaby, Gaby, Katy Qué bueno que aquí se dieron el abrazo El abrazo que todo el mundo estaba esperando Y la aclaración de la relación Que verdaderamente hay una amistad aquí Y hay muchísimo talento y belleza Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un aplauso para ellas, por favor